Vamos a ir a probar el pollo a la brasa, uno de los mejores platos del Perú Estamos en uno de los lugares más especializados de todo el Perú De los mejores restaurantes Mejor pollo, más aprobado en día Este horno, si te fijas, es el sistema rotatorio que se inventó aquí en el Perú Mira, mira, esta es una de las 2.500 variedades de papa que tiene el Perú Cremita de ají, vinagreta para la ensalada Es de grande como mi cabeza Súper saboroso Pica, pica, nuestro pollito Que puede ser buenísimo Guau, como huele Esta parte de aquí, guau Mira, mira, todo el aceitito, todo el juguito, todos los insumos, toda la maceración Eso para no te lo crees Guau Tú intenta hacer este pollo en casa Esto a lo mejor Y no lo consigues ¡Está buenísima! La piel a mí es lo que más me gusta Es lo que más sabor tiene Guau Kevin, yo con esto me conformo todo el viaje Muy buenas papetanas, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal En este viaje por nuestro recorrido en el Perú Hoy estoy súper emocionado porque vamos a probar uno de los mejores platos del Perú El verdadero y único pollo a la brasa peruano Esto sin duda es una de las cosas que más ganas tenía de hacer Por fin Vamos a ir a probar el pollo a la brasa a Don Tito Que según los premios Sumum 2019 Esta pollería fue la tercera más buenasa de todo el Perú Por si no lo sabéis, los premios Sumum los otorgan los más prestigiosos chefs y profesionales de la gastronomía peruana Y ahora sí, vamos por fin a probar uno de los mejores platos del Perú Vamos a probar el pollo a la brasa peruano ¡Vámonos! Vale familia, pues mirad, aquí tenemos la carta, como podéis ver, pollito a la brasa Estamos en uno de los lugares más especializados de todo el Perú De los mejores restaurantes de pollito a la brasa Tenemos los pollos a la brasa y después especialidades a la parrilla Barrillada mixta Pollito a la brasa, champiñones, papas fritas, vegetales Bueno, lo que tenemos que pedir Mario aquí es un pollito a la brasa, ¿no? Sin duda alguna Sí, pero bueno ¡Oh, qué buena! ¡Ah, su madre! ¿Qué es esto? Esta es la típica cremita de aquí Mayonesa y vinagreta, vale, la mayonesa te la puede llevar Aquí queremos 100% peruano, muchas gracias Hemos venido aquí, venimos desde España para probar el verdadero pollo a la brasa peruana Está en el mejor lugar, pollería Don Tito Pollo 100% recomendado ¡Buena, Tari! Póngame un pollito a la brasa, pues ¿Cuál es la gracia del chiste? Yo creo que una chichita morada, al menos para mí Claro, la verdad que cheche Yo también ¿También? O sea, tres chichas moradas, cuatro chichas moradas ¿Qué pedimos, Mario? ¿Un pollo entre tú y yo o qué? Media ración para cada uno Tres cuartos para mí, un cuarto para ti Ojalá poder hacer eso, eh Vamos a probar el pedonero pollo a la brasa Una promoción que viene con una jarra de litro de chichas moradas Vale, pues entonces eso, ¿no? Sí, perfecto Mirad, muchas gracias ¡Buah, chamanes! Estoy súper mega emocionado porque hoy va a ser el primer día Madre mía, tengo la voz ya o cascada de tanto pisco ya, ¿sabes? Estuvimos ahí chupando un poquito y ya se me están pegando las jergas peruanas Yo tengo unas ganas de probar el pollo 100% peruano Estoy muy ansiosa para probarlo aquí, en el mismo Perú La maceración, los insumos que utilizan para hacer el pollo a la brasa Bueno, espectacular 23 años trabajando en Tontito Esta tienda tiene ya 6 tiendas Todo Lima, ¿verdad? Todo Lima Y este pollo es el mejor pollo ¿El mejor pollo? Vamos a probar el mejor pollo a la brasa de todo el Perú ¡A su madre! Este horno, si te fijas, es el sistema rotatorio que se inventó justo aquí en el Perú Que de hecho, si no me equivoco, se hicieron con unas barras de hierro Empezaron primero haciéndolo manual Llegaron a construirlo Este es un verdadero horno peruano ¿Cuántos pollo caben en cada horno? 40 ¿Sabes ya va a tener los 3 hornos ya? ¿Habes? Sí, sí Ya va a estar día el pedido, ¿eh? Esta en teoría es la ensalada que va siempre acompañada del pollo a la brasa Pepino, tomate, lechuga ¿Siempre esta la tradicional o se puede variar? No, ese es siempre el tradicional de Tontito Y, como no, su papita fría ¡Guau! Mira, 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 mira Oye, gran cantidad Esta es una de las 2.500 variedades de papa que tiene el Perú Aquí la tenemos, la papa planta Bueno, nuestro pollito ya viene, está en camino Bueno, aquí, por aquí, por aquí Mira, 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 mira Qué joder, buenísimo, mira Con todo el pellejo te lo vas a comer Sí, sí, sí Guau, como huele, ¿eh? Como huele Bueno, vamos a probar tu pollo Vale, ya Vamos ¡Guau, loco! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué pinta tiene! Mira, con la ensaladita también Mira, las patatitas Mira, menuda montaña de papas Gua, chaval Es de grande la montaña con mi cabeza, tío ¿Cuántos kilos de papa habrán aquí? Y este pollito Y este pollo lo flipa ya Que tiene una zandón Sí, han dicho que se tiene que comer también la piel La piel, a mí, es lo que más me gusta Y mira la ensalada también Mira el volumen ¿Cómo no? También su chichita morada Su chichita morada Aquí Ha dicho que es casera Sabor a limón Refrescante, sabor a limón Incluso podría decir que tiene un toque a canela Sin duda es una de las mejores chichas moradas que he probado yo hasta ahora aquí en Perú Está muy buena, ¿eh? Muy refrescante Súper dulce Pero creo que no es de las más dulces Creo que no es la que más azúcar lleva ¡Por vosotros! Ha llegado el momento Vamos a probar el pollito a la brasa Peruano por primera vez Guau Mira qué parte Mira qué pedazo de pollo Esta parte de aquí todo crujiente Guau Mira, mira, mira Todo el aceitito, todo el juguito Todos los insumos Toda la maceración Guau Espectacular, tío Me sabe a Perú Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, la brasa se come con la mano Y con la piel, Mario Esto se come con la piel, ¿vale? Que es lo más sabroso, más jugoso Es lo que más me gusta El pellejito se llama aquí Vamos a probarlo Guau 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 Bueno Es lo mejor que he probado en mi vida, tío ¿En serio? Mario Vas a flipar Es lo mejor, chicos, que he probado en mi vida Súper sabroso Crujiente Caliente Una textura La pechuga de pollo no está seca Te está hecha el momento El horno este se nota Tú intenta hacer este pollo en casa Y no lo consigues Y no lo consigues Se me está haciendo la boca de agua Todo esto En algunos restaurantes Se queda seco ¿Qué le parece, mamá? Espectacular, ¿verdad? Mira, piden Esto es lo mejor Cranche, tío ¿Cómo se nota la sazón? Guau Guau ¿Pero qué coño está haciendo? Guau Me estoy poniendo nervioso Guau Guau Yo por ahí no paso ¿Qué? Guau Suficiente Es lo mejor, ¿verdad? Madre mía, en Perú no pasamos hambre, que tío Guau Pero, chay Estoy muy bien hecho Guau Aquí en Perú, pues Alguanta Está buenazo Ahora probamos las papitas Tenemos que probar las papas Guau, chaval Tengo que probarla Mario, vas a flipar Está crujiente, eh Mira A tope Guau, chaval Esa parte es la buena Esa parte es la buena Es lo mejor que he probado en mi vida, te lo juro ¿Te has comido alguna polla con pollo así? Nunca en mi vida Mira que en España probamos uno súper bueno Pero como este Ninguno Es que mira la piel Mira la piel, tío Mira la piel Mira Es lo que más sabor tiene Sí, sí, sí Guau Se notan las especias ¿Cuántas especias llevará? Uy, infinidades Y cómo está rustido, todo Es que está en su punto, eh Está sazonado Está Tenéis que venir a Perú a probar esta delicia Esa es la carne Guau, métete eso, métete eso Está espectacular Kevin, yo con esto me conformo todo el viaje, eh ¿What? Mira eso, eh No hay ningún pollo a la brasa que hayamos probado ahí en España Que tenga esta textura, este sazón, este sabor, este crocante Mira, mira, es que mira, mira, escucha Eso me pone cachondo Tenemos que probar la papita, eh Mira qué papote, tío En Perú se hacen así, ¿verdad? Es que ahí en España son más finitas Mira esto, Mario Aquí tenemos la cremita La cremita de aquí Mayonesa Vinagreta para la ensalada también Como pica, pero es un picante sabrosísimo Prueba esto, mamá Pica, eh Pica, pica Dame la patatita ¿Pero qué coño está haciendo? Con chicha morada se pasa La ponme usted Pica, pero está súper sabrosa Pica, pica, eh Tengo miedo Mira la papá Es como mi cabeza, tío De largo Vamos a probar la ensalada Guau, 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 guau Me palteo, me palteo Un poquito de pepino De palta De tomatito Y pa dentro Esta ensalada está buena, tío Chicos, aprovechad ahora Si queréis que sigamos trayendo más contenido como este No olvidéis dejar una manita arriba al vídeo Suscribiros Compartidlo con familiares y amigos Y por supuestísimo Estamos subiendo vídeos Todas las semanas También os voy a dejar el Instagram Por aquí la pantallita abajo en la descripción Y vamos a seguir disfrutando De uno de los países más ricos en gastronomía Vamos allá Estoy comiendo como hacía mucho tiempo Es el mejor pollo a la brasa que me he comido nunca Y además no dice No, la misma no del mundo El mejor pollo a la brasa 100% recomendado pollería a Don Tito Gracias, gracias Nos veremos más a menudo, ¿vale? Soy fan de este hombre ¿Algo que se les ofrezca? ¿Otro pollo? Cuando comas esto Es que ya serás peruano Hostia, como pica Es un picante sabroso, es lo que decías tú Es de los mejores del mundo Mario, ¿qué haces? Pues aquí, pasándome unas patatillas Estoy aquí por faena Yo, de verdad, hace meses no he probado un pollo así Y tú, que mamá, que cada vez que te veas Estás hecho malo, te lo pegas Yo hacía meses, no hace años Es la comida más silenciosa que he visto desde hace muchos años Nadie habla Si quieres dejar de escuchar a tu pareja, trae a Don Tito Algo que tengo que remarcar Que es lo que menos me gusta del Perú Es el exceso uso de plástico No sé si de la pandemia Que más de higiene Utilizan más plástico, ¿no? Y ahora vamos a pedir Un postrecito ¿Qué vamos a pedir, señores? 12 segundos después ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Madre mía Mira, 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 mira Muchas gracias Mira, aquí estaba diciendo Cada cucharita en su bolsita de plástico Mario, mira cómo tienes esto Eres un guarro Eres un cerdo comiendo Buah, buah, buah Es como una tarta de queso, tío Y se marchó Te vas a flipar Tengo que probarlo Mario, vamos allá Ha sido la tuya, eh, pedirle paella de limón Prueba, prueba A tope, a tope Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está bacán Mmm, qué bueno Buenazo, eh Buenazo No, Mario, dale ahí Mmm Me encanta la galleta Cómo está crujiente Bueno, guapetones Ahora sí nos despedimos con el video de hoy Esperemos que os haya gustado un mogollón Recordad, si queréis comeros el mejor pollo a la brasa En Don Tito Os lo vais a comer sin duda Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida Porque hacía tiempo que yo no probaba Algo tan sabroso Tan crocante Algo tan especial Recordad Que todas las semanas traemos un nuevo video Deja tu manita arriba Suscríbete Y ya sabéis que si todo va bien Nos vemos cuando, Mario En el próximo video Bye, bye, bye Adiós, adiós, adiós Qué bueno está esto No puedo con mi vida Está buenísimo Está parte mío Está parte mío Está parte mío ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mario! Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós ¡Suscríbete al canal!